De enero a mayo del año en curso, se han recuperado 390.992 empleos en Quintana Roo luego del impacto que generó la pandemia por COVID-19, que dejó a cientos de familias sin un ingreso, por la pérdida de su fuente laboral. Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social en el Estado, recordó que ante la cancelación de vuelos, reservaciones y las restricciones, sobre todo en la actividad turística, por no ser esencial, la cuestión del empleo golpeó a la entidad, al perderse 97.381 empleos formales en 2020.